Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de la última etapa, la etapa 21 de la Vuelta a España 2023. Última etapa, final en Madrid, donde creíamos que íbamos a vivir una etapa relativamente tranquila como muchos años se vive, pero nada más lejos de la realidad porque hemos tenido la que ha podido ser la mejor etapa número 21 cuando es en un circuito, en una ciudad, como puede ser Madrid, París o Roma, pues de las mejores que yo por lo menos he vivido desde que veo ciclismo, no he visto una etapa de este estilo y con esta emoción que me ha tenido pegado al televisor, desde que han entrado aproximadamente en los últimos 30 kilómetros, con una tensión desde principio a fin de esos últimos 30 kilómetros espectaculares y hasta con el final, con una emoción que ahora vamos a comentar. Pero lo más importante, la fiesta que se vive sobre todo también en esos primeros kilómetros y es del Jumbo Visma que los veíamos, estrenando nuevo maillot, un maillot conmemorativo por haber ganado el Tour de Francia y el Giro d'Italia y el día de hoy, la Vuelta a España, ese maillot negro con esas tres líneas recordando los colores de los tres maillots, además de una foto que se han hecho tanto Kuz, Vingegaard y Roglic con sus respectivos maillots de las victorias de las tres grandes vueltas y que son fotos que la verdad va a costar mucho tiempo, creo yo, que vuelvan a pasar. Hay que remontarse años mucho más atrás en carreras como la Vuelta a España, que sí se produjo esta situación, tres corredores del mismo equipo obteniendo las tres primeras posiciones en la clasificación general, pero en el ciclismo moderno esto parecía imposible, incluso parecía imposible al principio de la Vuelta a España, a mí que Kuz estuviera siquiera en el podio, me parecía algo impensable y más después de haber hecho las tres grandes vueltas, único ciclista de este año que ha hecho las tres grandes, ganando la tercera y última que se le ha tenido que hacer larguísima esta vuelta y estas últimas etapas, pero lo ha conseguido. Y antes de comenzar, recordar que el miércoles 20 de septiembre en Sirocco tienen un descuento especial del 15% en toda la tienda, con el enlace que está abajo en el primer comentario, accedes a él, mira todo lo que te guste y el miércoles aprovecha ese 15% de descuento adiccional, ahora al final del vídeo te explico un poco más. Aquí el perfil de la etapa, si os fijáis, sin grandes complicaciones, sprint intermedio que para Groff era importante el coger esos puntos para que Benepoel no le quitara también ese maillot verde, pero lo dicho, sin grandes complicaciones, empezaba la etapa y veíamos las típicas fotos que se hacen en estos principios, los corredores de distintas nacionalidades, los cuatro hombres que han ganado también, los distintos maillots, que ahí los veíamos también haciéndose esas fotos de rigor, cuando entrábamos en el circuito empezaban las vueltas, algunos movimientos, pero sobre todo 30 kilómetros para el final y Renko Evenepoel lo veíamos intentándolo abriendo hueco y por detrás varios ciclistas de Ineos lanzando a Filipo Gana y se juntaban estos dos grandes rodadores, los dos mejores rodadores del mundo diría yo, junto con Rui Costa, Nico Dems y Katna del Bora y también Kadengroff, el maillot verde, que también se metía en este movimiento, muy inteligente porque así no hacía trabajar a su equipo al Alpecin por detrás y estos seis empezaban a relevar con muchísima fuerza y empezaban a sacar una ventaja aproximadamente de 20-25 segundos, llegó hasta los 30 segundos y por un momento parecía que se podían llevar la etapa incluso algunos momentos de parón en el pelotón, pero esa ventaja se reducía, volvía a aumentar siempre en torno a los 15-20 segundos arriba o abajo, pasaban los kilómetros, llegábamos a los últimos kilómetros, se mantenía todavía esa ventaja y parecía claro que iban a llegar, pero como siempre es normal en los últimos metros, en ese último kilómetro, había una pequeña pausa, la vigilancia para buscar el sprint y el pelotón se les echaba encima, atacaba Renko y el que saltaba era Groff. Con un sprint espectacular que han sido como 500 metros de sprint, lo superaba, Filippo Gana también lo intentaba, pero es que llegaba con ese sprint hasta el final, pasaba en primer lugar y ni siquiera podía celebrar la victoria en Madrid, Caden Groff, espectacular, si no me equivoco, la tercera victoria en la Vuelta a España, en esta edición de la Vuelta a España, victorión espectacular porque aparte de estar en la fuga le cogía el pelotón, saltaba detrás de Renko, le superaba y aguantaba un sprint larguísimo, ha sido una victoria súper épica que fijaos cómo ha llegado, que no podía ni alzar los brazos. Olofón final en una etapa espectacular, la verdad que muy emocionante, sobre todo por eso, por no saber lo que iba a pasar, si iban a poder llegar, si los iban a coger, yo es la primera vez que veo que en una etapa de este estilo llega la fuga, aunque realmente no han llegado, pero al final los primeros que han llegado en la etapa sí han sido los de la fuga, que los cogieron a 500 metros de la meta por esa pausa que estaban haciendo, pero nunca he visto en un circuito de estos que la fuga le eche un pulso al pelotón y que lo consiga como lo han conseguido, entre comillas, en la etapa del día de hoy. Analizamos las fotos del podio y todas las clasificaciones. Primero la de la etapa con Caden Groff que gana esta etapa en Madrid, luego gana, Dens, Page, Iván García Cortina, Rui Costa, Van der Berghe, Evenepoel, Van Gestel y Kamna en décimo lugar. Y luego empezamos a ver las distintas fotos en el podio. Primero el Jumbo con la victoria por equipos, además de forma espectacular, sacando muchísimo tiempo al resto. Aquí tenéis la clasificación sacando más de 20 minutos a Bahrein y 32 a Bora. También el más combativo era Renko Evenepoel, totalmente merecido. Subía al podio para recoger ese premio del ciclista más combativo de la vuelta, además de volver a subir para recibir el mayor de lunares, líder de la clasificación de la montaña, que lo ganaba también con bastante diferencia. Después veíamos a Juan Ayuso subir por ese mayor blanco, segunda edición consecutiva que gana el mayor blanco del mejor joven. Y por último la clasificación general para Seth Kuz que subía luego al podio con sus compañeros segundo Vingegaard y tercero Roglic. Y aquí tenéis la clasificación general definitiva, ese top 10 de la vuelta a España con Kuz primero, segundo Vingegaard, tercero Roglic, cuarto Ayuso, quinto Landa, sexto más, séptimo Blasov, octavo Hüidebrox, noveno Almeida y décimo Santiago Buitrago. Me podéis dejar abajo en los comentarios qué os ha parecido esta última etapa y qué os ha parecido la vuelta en general. Yo creo que ha sido una vuelta que nos ha dejado con un poquito de mal sabor de boca en algunas circunstancias, fallos de la organización y demás. Lo que pasa es que este año el Giro ha sido tan desastroso, salvo la última etapa que fue espectacular, que en este caso creo que la vuelta ha estado un poquito por encima del Giro de Italia, pero el Tour ha sido espectacular otro año más. Pero entre el Giro y la vuelta me quedo con la vuelta porque lo del Giro de verdad que para mí fue bastante lamentable, salvo en el final, que lo dijimos debido a ese control y a esa clasificación general tan apretada provocó una última contrarreloj espectacular con una emoción brutal con lo que pasó Roglic, también en esa contrarreloj, cómo se le salía la cadena y demás. Pero es que en la vuelta sí hemos tenido algunas etapas bastante interesantes, aunque lo dicho, normalmente nos acordamos mucho de lo malo y lo tenemos muy reciente. Para mí es así, pero os leo abajo en los comentarios en qué orden ponéis las tres grandes vueltas de este año. Y como os he dicho al principio del vídeo, en Sirocco este miércoles 20 de septiembre, por primera vez van a poner un descuento del 15%. Normalmente tenemos el 10% que nos dan con nuestro enlace, que lo tenéis abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo, pero para este miércoles, solo ese día, 15% de descuento. Así que id mirando todo lo que os guste, ropa de ciclismo, ropa de sport, los cascos, las zapatillas nuevas que acaban de sacar y con lo que veáis, el miércoles vais, pincháis en ese enlace para tener ese 15% de descuento adicional y cogéis lo que queráis con ese descuento. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis. No sé cuándo volveré a subir otro análisis, así que atentos al canal si estáis suscritos y con la campanita pues ya os avisará YouTube. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!